Yo puedo entender que muchas veces arrancás el auto porque estás apurado y algo se te olvidó, una bolsa. Pero un hijo, un hijo se te puede olvidar, pero no solamente fuera del auto. Mirá dónde se lo olvidó. Qué desesperado. Y una de las personas que gritaba... Al fin se dio cuenta uno, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Directamente lo agarró en el aire porque tenía miedo de que saliera volando. Y el muchacho nada. Y no quería parar, además. ¿Qué pensó que se iba a hacer? Claro, claro. Porque obviamente no podían escuchar que estaban golpeando la ventanilla, pero... Todo el mundo, ¿eh? Le tocaban bocina, le gritaban. Pero mirá si pensando que le querían robar, pegaba una acelerada y... Sí, y se caía, se caía, se caía. Por eso el de Celeste lo agarró en el aire porque justamente lo que tenía miedo era que saliera volando. Ay, olvidarse al hijo en el techo del auto.